Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el vídeo de hoy vamos a utilizar una herramienta de visualización para elaborar un gráfico de mapa. Con él representaremos las ventas mínimas y máximas de las diferentes zonas geográficas. Esto nos ayudará a tener una mejor visión de nuestros datos y analizaremos en un gráfico simple de ventas el comportamiento de los diferentes periodos seleccionados. Utilizaremos varios consejos para su armado y diseño, así como un segmentador de datos para filtrar la elección de las fechas. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo tutorial donde vamos a elaborar este pequeño dash de ventas donde vamos a representar por zona geográfica a través de un gráfico de mapa donde vamos a ver las diferentes zonas, por ejemplo, la zona centro que representa la ciudad de México y Guerrero y las ventas de su mínimo hasta su máximo. La zona noroeste, San Luis Potosí, Tamaulipas, noroeste con Sinaloa y Sonora, occidente con Colima, Jalisco y sureste con Campeche y Chilas. Aquí pueden ver que dentro de nuestro mapa están representadas las ventas desde lo mínimo hasta el máximo. Y una pequeña gráfica donde vemos representadas mensualmente las ventas y que dentro de esta zona tiene dos tiendas cada una con su respectivo ingreso. Bueno, vamos a hacer este pequeño mapa. Bueno, vamos a empezar. Aquí les tengo una pequeña base de datos donde tenemos diferentes zonas y los estados de la República Mexicana. Tenemos una columna de ventas, su tienda, la fecha, año y mes. Bueno, ya que tenemos nuestra base, es importante si nosotros queremos graficar y representar algo en un mapa, es necesario en este caso tener un estado, una ciudad, algo que identifique y que nos pueda visualizar en un mapa. Vamos a seleccionar toda nuestra base de datos, le vamos a dar Control-T, la vamos a convertir en una tabla automática. Le voy a quitar el formato. Esta va a ser nuestra tabla. Vamos a empezar a hacer nuestro gráfico de mapa. Bueno, aquí dentro traje unas pequeñas métricas para empezar a hacer nuestro dashboard y utilizar lo que es el mapa. Bueno, primero que nada necesitamos ver cuántos estados tiene nuestra base de datos. En este caso, yo necesito saber nada más los valores únicos. Ya sea que utilicemos funciones, en este caso voy a utilizar la de la función de valores únicos para determinar exactamente cuántos son los estados que representamos. En este caso, tengo 10. Los voy a copiar porque van a ser estos 10 los que yo necesito y los voy a colocar aquí en el texto original de esta parte del cuadro que coloque aquí. Ahora bien, vamos a representar este gráfico a través de un mapa. Voy a copiar lo que es el texto original. Lo voy a poner en esta columna que le puse Estado. Y nos vamos a ir a la parte del menú de datos. Esto es importante que lo sepan. Estas opciones, a partir de Excel 2019 en adelante, tenemos este tipo de opciones. Sería la opción de datos y donde vamos a ver donde dice convertir en información geográfica, en este caso los datos. Le voy a dar clic y en automático me reconoce cada uno de los estados y colocándole un pequeño icono del lado izquierdo. Aquí cuando no reconozca una ciudad, voy a borrar el que está ahí y volvemos a teclearlo. Vamos a colocarlo de manera correcta. Vamos a ponerle Ciudad de México y en automático me va a reconocer. Ya tenemos representadas o por lo menos que Excel reconoce que estos nombres son unos estados y que lo vamos a poder graficar. Ahora vamos a darle un pequeño valor para graficar nuestro mapa. Vamos a seleccionar los estados y en este caso la cantidad de ventas y en la parte de insertar en el menú donde dice mapas vamos a seleccionar. De esta manera ya tenemos lo que es nuestro gráfico de mapa donde está representado los estados y las ventas del menor al mayor. Ahorita todos representan un peso y vamos a empezar a colocar lo que es la información de cada uno de los estados. Vamos a empezar con cada una de las métricas. Vamos a hacer unas pequeñas tablas dinámicas para representar los valores y aquí les coloque una imagen. Vamos a repetir cada una de estas imágenes. Vamos a empezar a hacer nuestra primera tabla dinámica. Vamos a seleccionar nuestra base. Vamos a darle una ubicación y la voy a colocar. Esta sería la tabla dinámica número 1 y del cual vamos a hacerla de acuerdo a nuestra imagen. Vamos a colocar lo que es el estado y las ventas. Como ya tenemos las ventas lo único que voy a hacer es aquí en la parte de la columna que le puse ventas. Vamos a agregar una pequeña función de buscar B donde yo voy a buscar el texto original coma en la matriz que se encuentra en esta pequeña tabla dinámica y voy a buscar lo que es la segunda columna. Y de esta manera vamos a representar cada uno de los valores de nuestras ventas. Vamos a colocar el mapa aquí en nuestro template. Vamos a colocarlo aquí. Ahorita regresamos y le vamos a dar formato. Vamos a agregar los demás y los demás datos para empezar a segmentar y darle un poquito más de dinamismo a nuestro mapa interactivo. La siguiente métrica que vamos a elaborar en este caso es la selección de la fecha. Vamos a copiar la tabla anterior. La voy a colocar aquí. Voy a quitar el estado y la suma de la venta. Necesito la fecha. Voy a colocar en filas. Hago una referencia hacia la primera fecha y tengo la segunda tabla. Vamos por la tercera. Hacemos una copia. La pegamos y ahora lo que necesito es la zona. Vamos a colocar la zona en filas y esta sería nuestra tabla dinámica número 3. Vamos por lo que es la tabla número 4. Hacemos una copia y aquí me está colocando lo que es la tienda. Quitamos la zona. Colocamos la tienda y necesitamos las ventas. La voy a colocar en valores y ahora tenemos igual que la tabla. Tabla dinámica número 4. Hacemos la copia. La pegamos aquí y aquí lo que necesitamos de acuerdo a la imagen es el estado. Voy a quitar la tienda. El estado. Esta sería nuestra tabla dinámica número 5. Vamos a empezar a segmentar. Vamos a cualquier tabla y le vamos a poner insertar segmentación de datos. En este caso vamos a necesitar el año, el mes y la zona. Estos tres me los voy a llevar. Los vamos a cortar y vamos a colocarlos aquí en nuestro template. De esta manera. Vamos a darle un poco de formato y le vamos a cambiar lo que es los colores y los tamaños. Y listo. Tenemos nuestro segmentador igual que el tenemos. Aquí al debajo. Vamos a las conexiones para que tenga esto dinamismo. En este caso vamos a utilizar todas nuestras tablas. No hay que hacer excepciones. Vamos a colocar las cinco tablas dinámicas que hicimos a los tres segmentadores que estamos haciendo. Vamos a agregar los dos siguientes gráficos que tenemos aquí, que es por zona y por tienda. Vamos a regresar a las métricas. Vamos a escoger lo que es la tabla dinámica número 4 y vamos a hacer un gráfico dinámico de barras agrupados. Vamos a la parte donde dice insertar y vamos a utilizar un gráfico dinámico. En este caso vamos a escoger uno de barras agrupadas agrupadas. Vamos a aceptar. Lo vamos a cortar y lo vamos a colocar aquí abajo. Vamos por la siguiente gráfica. Aquí en las métricas dejé esta pequeña tablita donde tenemos las fechas y lo único que vamos a hacer en este caso es vamos a agregar una función de fecha donde voy a anidar y voy a colocar en el primer argumento que me pide el año. Voy a seleccionar en este caso que la M4 es la fecha de la selección, coma. Vamos a colocar el mes de enero el 1 y el día 31. De esta manera tengo la fecha a partir del primer, en este caso del primer mes del año que estamos seleccionando. Después vamos a colocar una pequeña función de fin mes donde voy a hacer referencia hacia la fecha que está arriba, coma. Le coloco el 1 para que me dé el siguiente mes con su último día del mes. Esto lo replico hacia abajo y de manera automática tengo el calendario de un año completo de enero a diciembre y dependiendo todo esto a la selección de la fecha. Después simplemente hacemos una pequeña función de sumarse y conjunto donde yo voy a seleccionar, en este caso, el rango de la suma. Me va a representar las ventas que tenemos en nuestra base. El criterio, en este caso van a ser las fechas, el rango de criterios. Y mi criterio, en específico, pues va a ser la fecha que estoy seleccionando. Después necesito hacer un segundo rango de criterios. En este caso necesito por zona. Voy a seleccionar la zona. Y el criterio, en específico, vamos a, en este caso, a nuestro segmentador. Donde hacemos la selección de la zona. En este caso que está en la P4. Donde vamos a seleccionar la zona. Lo voy a dejar fijo. Lo voy a dar a aceptar. Replico. Y de esta manera tengo las ventas por zona. Ahora lo que voy a hacer es simplemente insertar una pequeña gráfica de columnas. Y este lo voy a copiar. Y lo voy a colocar aquí en este cuadro con el marco de color narra. El siguiente paso es darle formato a nuestros gráficos. Y vamos a empezar con lo que es el mapa. Vamos a darle clic. Y aquí en las opciones de la serie vamos a la parte que dice color de la serie. En este caso vamos a escoger el mínimo y el máximo. En el mínimo vamos a escoger este color naranja. Y en el máximo vamos a escoger este color. Ahora para quitarle lo que es la parte de color azul. En el relleno vamos a colocarle un relleno sólido. Y vamos a escoger este pequeño gris. Y a nuestro mapa le vamos a quitar el relleno. Vamos a colocarle sin relleno. Vamos a darle un poquito más de color y línea sólida. Le vamos a quitar el contorno. Y en el caso de las leyendas vamos a escoger todo nuestro formato de fuente Bebas. En este caso voy a cambiarle aquí que sea Bebas. Y ahora bien, en el caso de estos dos estados que se encuentran aquí. Aquí vamos a colocar, estos son, inserté lo que es un cuadro de texto. En este caso lo que hice es vincular ese cuadro de texto a donde se encuentran los estados. En este caso va a ser sobre la B8, una copia. Y este va a ser sobre la B9. Estos dos son iguales a los que tenemos aquí. Y nada más es copiar el formato que tengo aquí. Copio este formato. Y lo pego. Estos serían nuestros cuadros de texto que están vinculados hacia los estados que tenemos del otro lado. Vamos a darle formato a la siguiente gráfica. En este caso por zona. Vamos a darle formato a la B9. El siguiente gráfico hacemos lo mismo. Le damos formato. Y listo. Ya tenemos nuestras gráficas. Ahora lo que tenemos que hacer es validar a través de la segmentación. Entonces vamos a darle clic en cada uno de nuestros segmentadores. Y ahora sí. Como pueden ver. Tenemos el año 2020. Puedo teclear el mes. Y se me selecciona. En este caso por zona. Dentro de nuestro mapa. Tanto los meses que corresponde de esas zonas que estamos seleccionando. Seleccionando. Y en qué tienda. Y cuánto fue la cantidad. Que vendió. Vizualmente. Vizualmente tenemos el mapa. Dos por zona. Y lo tenemos igual que el mapa de la guía que tenemos aquí abajo. Espero que les haya gustado este mapa interactivo. En este pequeño mini dash. Y que vean. Que podemos representar datos. De manera geográfica. Con colores. Y la intensidad. En este caso. De un mínimo. O un máximo. De nuestras ventas. Utilizando un segmentador. Y unas pequeñas gráficas complementarias. Nos puede dar. Este mapa interactivo. Dando. Un mayor impacto. Déjenme en los comentarios. Que les pareció este tutorial. Voy a dejar en la descripción. El archivo para que practiquen. Junto conmigo. Comentan. Compartan. Suscríbanse a mi canal. Si no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. De mi parte sería todo. Hasta la próxima.